¿Qué es la lucha salarial? Hay algo que, por eso es que quise hablar, hay algo que se cree, que es que los universitarios ganamos muy bien y que lo único que hacemos es venir a dar clases. En realidad eso no pasa. La universidad hace mucho tiempo se dio cuenta que es la universidad que tiene que ir a otros niveles. Entonces hay muchos proyectos de vinculación, nosotros trabajamos mucho con escuelas primarias, con nivel medio, con las empresas. Y todo eso la universidad lo hace a fuerza de pulmón. Es decir, es la clase media y somos los trabajadores lo que hacemos todas estas actividades. Y no es porque nos paguen de más, sino porque lo hacemos por el compromiso. Sin pensar obviamente en la capacitación constante y en todo lo que nosotros hacemos por nuestros estudiantes. Entonces esto me parece también que es como hoy un foco que es centrar. Así que no es solamente una discusión salarial, tiene que ver con la idea de la universidad pública, tiene que ver con la calidad realmente de todo un sistema educativo. Es todos los niveles, el nivel primario, el nivel medio, el nivel terciario. Bueno, nosotros somos de Rabancaida y necesitamos el subsidio para que la facultad nos pague la mitad del pasaje, porque si no nos cuesta 50 pesos cada día. Ahora con la mitad del pasaje nos cuesta menos y si nos sacarían el subsidio estaríamos gastando mucho por semana y más por mes. Bueno Emiliano, ¿cómo toman esto de los paros? ¿Los está perjudicando? ¿No los perjudica? ¿Ustedes están con los docentes? Bueno, estamos apoyando a los docentes, ellos algunas no nos están dando clases, entonces perdemos, encima que tenemos pocos días de clases, además nos estamos perdiendo. Sí, viajamos todos los días, 30 minutos de ida, de vuelta, el pasaje, tenemos que comer acá porque tenemos que quedarnos a la tarde, no nos volvemos a nuestras casas. También nos sirve el comedor, si nos quitan el comedor no tendríamos en dónde comer. ¿Por ahora sigue estando el comedor? Sí, sí, por ahora sí. Y bueno, soy de rama caída también y como decía mi compañero, bueno, nos cuesta realmente 50 pesos el pasaje, nada más que la facultad nos da la mitad del boleto. Igual que como decía él, está el comedor ahora, pero él por ejemplo tiene que pagarse a veces unos días la comida, pero yo por ejemplo tengo la beca, pero si se llega a cortar todo esto hay que pagarla también y comprarla, entonces por eso estamos con esta lucha. Y nosotros estamos apoyándolos a ellos y todo eso, porque también nos afecta a nosotros, ¿no es cierto? Pero también nos afecta porque estamos cerca de parciales y hay clases que se suspenden y toda esta movida también hay que hacerla, empezamos tarde con las clases y bueno, eso también afecta. ¿Crees que hay una baja en la calidad educativa? Es que lo están tomando como, yo creo que se están tomando como importancia otras cosas y esto que realmente es importante porque es para el futuro, ¿no es cierto? Necesitamos crecer como personas, necesitamos crecer tanto en la economía y demás y no le están tomando la importancia que se debe. ¡Gracias!